Tristeza ha causado en los distintos círculos sociales del municipio de Ocaña la muerte prematura del joven Joan Sebastián Sepúlveda Payares, quien venía sufriendo de una penosa enfermedad. Su deceso se produjo durante el fin de semana y muchos han elevado las voces de solidaridad a sus familiares y amigos. Joan Sebastián cursaba séptimo semestre de Ingeniería Ambiental en la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, donde será recordado por docentes y compañeros como un joven alegre, responsable y comprometido con sus estudios. Noticias TV Norte se une a las voces de solidaridad por su partida. De otra parte, se promueve cadena de oración en Ábrego y la provincia de Ocaña por la salud del religioso Jairo Ortega, quien hace parte de la Comunidad de la Divina Providencia, que lidera acciones sociales en el hogar de los abuelos Santa María de la Esperanza, en Ábrego. Se conoció que delincuentes lo hirieron a bala por robarle la bicicleta en la que se desplazaba, por lo que tuvo que ser trasladado hasta un centro asistencial. En el bello valle, habitantes reclaman el fortalecimiento de la seguridad para evitar que situaciones como estas se vuelvan a registrar. Y mucha atención porque cerrado es como amaneció el Colegio Emiliano Santiago Quintero del municipio de Teorama. Padres de familia y estudiantes exigen el nombramiento de docente para el área de química, teniendo en cuenta que es una asignatura importante para los estudiantes del grado undécimo que deben prepararse para las pruebas de estado. Por si fuera poco, los estudiantes de primaria no tienen docente de español y tampoco un coordinador en propiedad. Desde el año pasado de octubre, la profesora Jessica se nos fue y a mayo de presente año no hay nombramiento. El viernes pasado, Secretaría de Educación nombran a profesora para Teorama, pero la profesora es de matemáticas, viene del área rural. También no tenemos profesora de español en la primaria, en reemplazo de nuestra profesora Ana Rosa, y no tenemos coordinador. Cansados de promesas incumplidas, decidieron tomarse las vías de hecho y cerrar las puertas de la institución educativa. Hasta tanto, la Secretaría de Educación Departamental realice el nombramiento de los docentes que hacen falta. Lamentan haber tenido que llegar hasta estas instancias, pero fue la única alternativa que encontraron para ser escuchados.